Mi papá me dijo, si te toca con uno de barracas, hacerle la mufa. Me dijo, mirá que te voy a hacer la mufa cuando estamos yendo caminando. Yo siempre hablo, ¿viste? Con los nenes. Los cuernitos, los famosos cuernitos. Así me iba caminando, ¿viste? Y yo digo, no, miráte, hijo de p***. Y yo me cagaba de risa y le decía, no seas malo, le decía no sé qué. Los nenes vinieron a la foto, cosa que no hacen casi nunca. Y me dice, te estoy haciendo los cuernitos, me dice. ¿Y eso? Joder p***, le digo, no sé qué. Y yo le dije, bueno, hacerme los cuernitos, ahora te vamos a romper el c***, le dije. Y él se cagaba de risa y nos cagaban de risa a los dos. ¿Vos qué le dijiste? Vamos a ver el partido, le dije. Y bueno, y después ganaron ellos, así que nos rompieron el c*** ellos. Ahora por suerte se lleva la remera, así que todo queda 10 puntos. Me regaló la del partido, espectacular. La del partido ayer, la lavé y todo, la lavé y todo. Hubo otra que dijo, che, vos tenés frío, y me hizo así en la espalda. Le dije, sí, más que estoy con vos. Ah, me tiró, me encantó. Estaba temblando y yo, tenés frío, sí. Yo le empecé, escuchá, le empecé a hacer así, le galenté la espaldita y me dice, sí, porque estoy con vos, me dijo. Me mato.